Fido Mateos y su orquesta, por la raza que radica aquí en Lakewood, en Brigg, en diferentes estados Lo pueden hacer con mucho gusto, sale maestro, esto es en la primera por ahí Y este es los ondes de la quijada, de San Juan, Colorado, Oaxaca Fido Mateos 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 Fido Mateos